¿Qué es la hora de la letra? Más de 1.400 personas han perdido la vida a manos del Estado en Estados Unidos los últimos 36 años. El método más utilizado en la actualidad en ese país es la inyección letal, calificada como demasiado dolorosa, que provoca pérdida del conocimiento, impide la respiración y provoca un paro cardíaco. Pero el sufrimiento derivado de la pena de muerte no solo se debe al método de ejecución, sino también a la angustia del condenado y sus familiares mientras llega el día de su muerte. Luego de que un individuo es encontrado culpable y sentenciado a muerte, permanecerá en el corredor de la muerte, donde se localizan las celdas de los presos que esperan la ejecución. Ahí pueden pasar incluso años en espera del día final. El aislamiento y la incertidumbre por la que atraviesan los prisioneros en varias ocasiones los lleva a terminar mentalmente enfermos, lo que se le conoce como el síndrome del corredor de la muerte. Cerca de las 6 de la tarde del día anterior a la ejecución, el preso es trasladado a una celda de observación adyacente a la cámara de ejecución, donde se le proporciona un reloj de la muerte y le sirven los alimentos elegidos para su última cena, que no debe incluir alcohol ni sobrepasar los 40 dólares. Entre 7 y 10 de la noche, el preso puede ser visitado por los familiares, consejeros espirituales y amigos. Puede leer, ver televisión o escuchar la radio. 30 minutos antes de la ejecución, se le brinda unos pantalones de mezclilla y una camiseta azul. Después, es escoltado a la cámara de ejecución y atado a una camilla. Una vez inmovilizado, se le introducen los tubos intravenosos. En ese momento, se le permite al prisionero hacer una declaración final verbal o escrita, que será grabada y divulgada a los medios informativos y se concede a los testigos observar la ejecución. Después de aplicada la inyección letal, el recluso experimenta una agónica sensación de asfixia y de quemazón, dolor interno y masivos espasmos musculares. La muerte llega de 7 a 10 minutos después, aunque el proceso de ejecución puede tener fallos, como ocurrió en 2006 con el reo Ángel Nieves, que soportó una agonía de 34 minutos, debido a que los fármacos fueron aplicados subcutáneamente en lugar de por vía intravascular. El costo de una ejecución mediante este procedimiento es de aproximadamente 1.300 dólares, informó Juliana Escobedo. Invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.